¡Oh! También de la ciudad de Galvez, con Galvez o Texas. Vamos, por ahí, por ahí. Vamos a ser metido bonito. Vamos a estar a la ventana y que vamos a ser cuarta. Vamos a estar muy cerca. Para todos los buenos invitados a la ciudad de Galvez. ¡Vamos! 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 Y se vale, se vale bailar. ¡Vamos! ¡Vas a batear! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.